Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de camisas de vestir, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Ken Skull Reaction. Un gran producto que deberías tener. Número 2, otro gran producto The Ken Skull Reaction. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, The Van Eusen. Para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, The Friend Toast. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, The Calvin Klein. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, The Van Eusen. Ahora por un maravilloso precio. Número 8, The Eagle. La buena elección de nuestra colección. Número 9, The Arrogu 1851. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Red Cap. Disponible ahora en Amazon. Número 11, The Global's un edificio. Número 5, The The Young One. El análisis de la asamblea porque no спасan las manos. Número 100, The Eternal. La 보면 la fuera de la mesa. denfully efe. dupo es dupo es dés Gracias por ver el video.